Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, atentos porque tengo la nueva arma del evento de aquí No sé cómo se llama, lo siento Tengo la nueva arma chicos de, bueno, de francotirador Y tengo que deciros una cosa muy importante Esta arma es completamente extraña, creo que está rota, muy rota No me refiero de que sea buena, porque no lo sé, no la he jugado todavía Pero me han dicho, me han comentado que el arma tiene, atentos, rotura de muro y rayos X Ya diréis vosotros, Enrique, ¿y qué pasa? Si no pasa nada Si eso ya existe, hay armas que tienen esas cosas Por supuesto chicos, mira, hay armas como por ejemplo esta de aquí Que tiene rotura de muro y rayos X, por supuesto Por eso esta arma está, no buena, pero sí muy curiosa Muy querida por la gente, que la gente dice, pero esto cómo puede existir Vale, esta arma da mucho que hablar, me parece bien Ya la hemos tenido al canal muchísimas veces y ha sido increíble, vale Pues tiene rotura de muro y rayos X, vale Y la gente dirá, ¿y qué pasa? ¿Que la nueva arma también lo tenga? Pues que no lo tiene, atentos Mira lo que pone aquí Pone, rotura de muro, barrera y ceguera Entonces, ¿dónde están los rayos X? Pues, lo tiene Tiene rayos X, atentos todos Fijaos, supuestamente Joder, qué bonita es Supuestamente, atentos, mira ¿Veis? Tiene rayos X y mata a través de las paredes, como la otra O sea ¿Por qué tiene rayos X si no lo pone ahí? Es un efecto del arma, aparte de todo lo que tiene ya Porque eso es brutal Así que chicos Hoy, vamos Quita la publicidad, que no voy a comprar nada Por cierto, feliz Navidad, chicos Feliz Año Nuevo Que ya, si estáis viendo este vídeo después de las 12 Pues ya es Año Nuevo Así que bueno Espero que la hayáis pasado muy bien Venga va, vamos a jugar A ver Primero de todo, vamos a ir al modo aquí Modo franco ¿Pero qué haces desgraciado? Que me cago en todo tu padre No pasa nada chicos, tranquilos Le quería dar Quita, cancelar Es que quería cambiar el arma y no me han dejado cambiarla Vale, a ver Es que no Efectivamente La han quitado O sea Dios, es que es tan increíble ¿Han quitado la Sakura? No sé por qué, pero bueno Y han quitado esta de aquí ¿Y esta no la quitas? Si esta es la que tiene rayos X a través de las paredes Bueno, sin comentarios Vale, vamos a ir a otro modo de juego Que no me haga tanta gracia Es que me hace gracia todos los modos de juego Vale, pues vamos a irnos a un mapa Y a un modo de juego Donde yo igual no me enfade tanto A probar el arma Vale chicos Os dije en el otro vídeo Que iba a probar El set completo del arma Sí Pero es que tío Me ha dejado loco lo del rayos X O sea, no me lo creo A ver Claro, claro Es que no tiene, ¿no? Ah, sí, sí, sí Tiene, sí Sí tiene, sí O sea, creo que sí tiene Pero una cosa ¿Tiene solo cuando la gente ataca? ¿O tiene todo el rato? No, sí Tiene todo el rato Tiene todo el rato O sea, el arma está rara Mírala Mírala Pues nada, chicos O sea, ¿alguien me lo explica? Si quiere explicármelo a alguien Que sabe mucho de Pixel Gun Me lo puede explicar Oye, tío ¿Tú eres tonto, niño? O sea, si hay un tonto aquí Bueno, el caso Bueno, jodido Lo que le he hecho a ese El caso, chicos Es que el arma está bastante guapa, ¿eh? Ya de por sí Pero si encima tiene Lo que todo el mundo ha querido siempre Ya descojonas, ¿sabes? El arma me gusta un montón, ¿eh? Es muy bonita La verdad O sea, el aspecto es Vamos Inmejorable Es súper bonita, tío Pero claro ¿Qué haces, tío? Tú eres tonto Pero claro, chicos Si encima le añades Estas cosas Pues ya me descojono, ¿eh? O sea, es que es completamente increíble Madre mía Está muy guapa, tío Me mola, chicos Me mola Y por cierto No sé si lo sabíais Pero tengo otra skin del arma Vamos a probarla Es una skin muy navideña De hecho Vamos a tener que probarla, ¿no? Ahora la probamos, ¿vale? Tranquilos Pues No sé, tío Se me hace raro que esta arma tenga rayos X, tío Porque normalmente no lo tienen ¿En serio? Míralo O sea Mira, ¿veis? Y desaparece No sé cómo O sea A ver No sé qué rayos X es este Oye, tío Una pregunta ¿Mi arma dispara cuando yo cargo? O sea, es decir Estoy disparando Y no está haciendo lo de disparo A ver Ahí Ahí Y casi Vale, pues Es raro, tío Se me hacen demasiado raros Lo juro, tío No entiendo Esto del rayos X Porque no lo pone claramente Y debería ser una habilidad ¿Cómo no lo va a poner Que tiene rayos X? Madre mía Es complicado darle a la gente Eso también te lo digo yo O sea El rayos X puede ser muy roto Todo lo que tú quieras Pero en primer lugar Ni estar roto De daño Y en segundo lugar Para acertarle a una persona Con el rayos X Tienes que ser como Si fueras Messi, ¿no, chicos? Vosotros que sabéis de fútbol Que yo no tengo ni idea Se supone que Messi es bueno, ¿no? Pues tiene que ser como él De bueno en el pixel gun Para tener que Joder, para darle a esta gente Mira, mira, mira Que no le doy Y no lo mato El hijo de su madre Mira lo que no se muere el tío Muerte ya, niño Inútil Bueno, va Ya ha muerto, chicos Pues el caso Es que Me he dejado bastante loco Tampoco puedo añadir mucho más Es que este juego en general, tío Teja loquísimo O sea Mira, ahora hay una barrera aquí De las cosas malas Y aquí El mundo normal Mira, mundo malo Mundo normal Igual Stranger Things Como Stranger Things Es que es increíble, ¿eh? Y aquí hay gravedad Y aquí no Es que yo me río, tío Es que son cosas que El pixel gun son Son cosas increíbles Mira, no Hay gente que subió a los tejados ¿Qué cosa más nueva? ¿Qué novedad más grande, chicos? O sea Gente que subió a los tejados En este videojuego Uy, qué raro, ¿no? Se me hace muy raro, ¿no, chicos? Joder, qué pereza Joder, mía Pero bueno El caso es que Chicos, ya tengo esta arma Estoy contento Está bastante guay Ahora vamos a probar la skin Que, bueno Que tiene que estar bastante bien A ver si me la puedo equipar ya la skin O eso es completamente imposible No, no, no Se cambia dentro del propio ¡Hostia! Que se cambia dentro del propio juego Qué guapa está la skin, chicos A ver Creo que me gusta más la otra Bueno, vale Es posible Pero esta está muy bonita Hostia, pues no te creas, ¿eh? Chicos No tiene un efecto Galaxy Estilo skin del Fortnite Qué guapo, ¿no? Fijaos en ese azul Que hay en la skin Que es como un color Inmersivo No sé cómo sería la palabra No sé cómo sería la palabra Pero es un color Que no había visto yo en mi vida Qué bonito es este bicho Miradlo Chicos Es un color que no había visto yo en mi vida O sea, en plan Es como el vacío ¿Me entendéis a lo que me refiero? Es que no sé cómo explicar este tipo de colores No se ve el fondo Ni... Y se mueve, tío Está guapo, ¿eh? Me gusta mucho O sea, me mola un montón esta skin La verdad No sé O sea, creo que me gusta más la otra Porque... Qué bonito se ve todo desde aquí Me gusta más la otra Este tío se... Uy, casi se queda sin mascota Me gusta más la otra, chicos Porque es la que vino con el skin Del juego original Y además es muy chula Moradito, oscuro Está guay Pero no se queda atrás esta, ¿eh? Joder, macho Otro día ya subiremos el set completo, chicos Y hablaré sobre las armas Es que hoy quería hacer un vídeo Solo de esta arma Porque la he conseguido en el evento Y porque me parece una arma muy curiosa Literalmente es de las pocas armas en el juego, ¿no? Chicos, que yo sepa Que... A ver, tampoco... También es cierto que no he matado absolutamente a nadie con ellas A ver, minuda mierda de partidas Claro, si hay... Si hay laberintos Pues no puedo hacer nada, evidentemente Si te metes en un mapa De laberintos Pues obviamente No voy a poder hacer mucho Pero... Madre mía Me han dado cero... Ah, no Me han dado dos gemas Digo, vale Digo yo que al menos me van a dar gemas Porque, claro He activado lo de las gemas El caso es que se me hace muy extraña esta arma, chicos De verdad, ¿eh? A vosotros no ¿Vos puede tener rayos X si no lo pone ahí? Es que son cosas que me quedo loco, tío Mira, rotura de muro A través del muro Hay que matar Joder mía Eso pues lo podríamos conseguir, ¿no? Aunque ya tengo todas las misiones que tenía que tener Solo falta farmear un poquito las... Las misiones que hay Pues no sé, chicos ¿Qué dejáis que me decís en los comentarios? ¿Qué os parece a vosotros esta arma? A mí me gusta el aspecto Estoy contento de haberla conseguido Poquito a poquito Con vuestros likes Porque os dije que si dabais likes al vídeo Iríamos lanzando una tirada Cada cierto tiempo que yo viera que conseguimos los likes La lanzamos Y estoy muy contento porque En muchos de los vídeos lo habíamos conseguido En otros no Porque YouTube no es como antes Ni mucho menos Y porque es muy complicado que la gente dé like No sé por qué la gente no da like en mis vídeos directamente Para que siga subiendo Pixel Gun Siempre O sea, hasta que salga el de PC Todo el rato y tal No sé, es raro Igual le cuesta mucho dar like No sé Vale, a ver Lo bueno de... Yo doy like siempre a los vídeos que me gustan Y yo soy YouTuber, imaginaos Entonces una gente Una persona normal y corriente Que no es YouTuber Debería dar like más todavía, ¿no? Con más razón Pero vale, pues igual, ¿no? Chicos, fijaos, tío Puedo matar gente Hostias, esto no me lo esperaba yo No, esto sí que no me lo esperaba yo Esto es imposible Evidentemente ¿Vale? Porque esto es evidente Cuando tú matas a través de la pared El daño es mil veces menos Obviamente Tienes que pegarle como 200 disparos Pero Aún así se nota mucho La calidad del arma, ¿eh, chicos? Es buen arma, ¿eh? Para bastantes modos de juego, la verdad Está chula Lo que pasa es que Ya tenemos un arma de rayos X Pero da igual, tío Esta también está guapa Es que no sé Me ha dejado muy loco Que tenga rayos X Y me lo dijo un chaval Un suscriptor en los comentarios, ¿eh? Me dijo Enrique Esa arma tiene rayos X Y dije yo ¿Seguro? Es que no los tiene Pero sí, sí, sí Los tiene, sí Joder que no Los tiene, los tiene, chicos O sea Y había gente que decía en los comentarios Pero si no, no pone No, 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 no No lo pone, ¿no? Es la gracia del Es la gracia de esta arma Que no pone que tiene rayos X Pero que los tiene claramente O sea, chicos ¿Es una equivocación del juego? ¿O simplemente es una habilidad Que tiene pasiva? Porque ya sabéis, chicos Que los videojuegos de estilo Roll, RPG y todas esas cosas MMO también Hay habilidades activas Y pasivas Las activas Pueden ser, por ejemplo Los objetos que tú le pones A los gadgets, ¿vale? Que tú le pones invisible Y tal y igual Pero luego están Las pasivas Que ya las tienen las armas Por ejemplo Todas las armas tienen pasivas En este videojuego Sí, sí, sí La verdad es que todas Pero hay una pasiva Que no está nombrada En los comentarios, ¿no? Que no pone el comentario del arma No lo pone claramente Pone que tiene simplemente Mira, luego lo pone aquí Pone que tiene Rotura de muro Eso lo tienen muchísimas armas Incluso la ultimatum Y pone Barrera Que es básicamente Que cuando te equipas el arma, chicos Tienes una especie de barrera, ¿no? O no lo sé Que te hace más fuerte No lo sé Eso sí que no lo sé yo todavía Pero bueno Barrera Y luego pone ceguera Ceguera, a ver Un momento No, no lo pone Aunque tú le añadas esto Aunque le des al botón De añadir Más Información No está hacia abajo ¿Veis? No puedes elegirlo Tiene rayos X Y punto final ¡Guau! Me deja loco Y es como si esta arma Tiene rayos X también Bueno, evidentemente no Pero ya me entendéis O sea Me deja loquísimo Pues entonces Le han quitado el puesto a esta No se lo han quitado Porque esta también está No No se lo han quitado Porque esta, chicos Va a seguir siendo el arma Que tiene Rotura de muro Rayos X Y marca el objetivo Eso es una locura Eso es de locos Sí, sí, sí Eso es una locura, ¿eh? Voy a hacer una miniatura Porque tengo que hacer una miniatura Pues nada, chicos Dejadme en los comentarios Que opináis sobre este francotirador Eh Mi opinión es un buen francotirador Es bonito Y Pero vale mucho dinero Farmear mucho con los anuncios Con los eventos Con todo Mirar dos veces esto al día Son dos veces al día, chicos Son 60 al día 60 gemas diarias Para quien diga Enrique, pero es que yo no consigo Claro Que no consigues Ya lo sé Porque no miras anuncios Si no pasa nada Sobre todo mira anuncios En Pixel Gun siempre O sea Siempre, chicos Dos veces aquí Son 11 horas Creo No sé Miráis por la mañana Y miráis por la noche Antes de dormir, ¿vale? Ver los anuncios Y os darán 60 ¿No? 30, 30, claro 60, macho 60 diarias Y con eso ya Poquito a poquito Cada día Parece que no Pero hace mucho, ¿eh? Creedme Poco todos mirad los anuncios Y de mi canal también Si salen anuncios, miradlos Así que nada Espero que os haya gustado Que eso también es muy importante Y nos vemos en el próximo Chao, chao Y nos vemos en el próximo